¡Nina es lo bailen! Una clásica Una clásica Pues yo voy primero que me compre escudito Venga, quien tira en un MET Hacer unos dos squats Comprar dos, comprar ganado en vez de... H, la tiramos a punto Comprar HE, uno de los dos Joder Yo he comprado, si es que yo he comprado esto ¿Me oye? Vale, vale, es que no se si estoy a veces moqueado ¿Estás moqueado? Hay humo perfecto Tiro, voy a tirar piña A la pisita A la pisita Venga, va, va Hay uno aquí en larga Uno en largo, uno en larga Eh, uno en CT Uno en CT Dispara muy bien, eh Ojito Pero vamos, que no se lo pude Ah, vale, vale Un CT, ¿no? Si Dispara muy bien Se ha tenido suerte Ahora ha tenido suerte o lo que sea, pero vamos Me ha pegado un mochazo Tío, mira, que desgraciado que he muerto Vale Vale, no dispara, no dispara bien Pues nada, un... Una buena MAC y a larga no Yo... Yo P90 Que yo voy a lo loco Pero si es que... ¿Sabes por qué se compra MAC, Alex? Porque como ellos van a hacer eco prácticamente seguro Te dan el doble de dinero Te dan el doble de dinero por matar con ella Con todas mis rayetas que no se entregan esta No, me han reventado las anaditas Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira Ya da plomo slaver Cuidado por detrás porque... Parece que han roxado todo Vale Vale Es que estoy dando un plomo, macho Y mira como estoy jugando, eh ¡Larga, larga, larga! Tiene arma, eh Sí Está en... En caja tú, venga, venga Las mochas que estoy dando... Mira, Pablo Mira, mira Aquí he tirado Tira Otra vez larga Tenemos un spawn de puta madre pa' larga Venga, venga, luco Venga, venga Venga, venga All right All right Tirando granadas, eh El Isaac Carlos Deja hasta que... Las canaditas Igual lleva... No, no, no Pero luego, eso Llega un día que dices... No, yo, yo lo voy pillando Hay un par de tíos que me dan plomo siempre Pero a la mayoría le tengo las mechanics ya cogidas Madre mía, madre mía Venga ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya mochita le he dado a uno al pasar, eh Buena, buena Estás tan metido en la partida Me cago en Dios, macho Hay un tío abajo Dejarme a alguno ¿Dónde? Eh, a través del humo, eh Porque... ¿A través del humo? Perdón Bueno, tenías un arma de mierda La mierda de todas formas Tenías que... Tenía un Naomak Eh! CT Te he quitado 68 de plomo Huillarle, huillarle, huillarle Huillarle Es un flagrere, es un flagrere, es un flagrere Voy a humearme al medio, humearme al medio Las nenas no bailan Oye Pablo, tu papelera son dos papeleras estaqueadas, no? Cuando mueras, míralo Sí Me cago en la leche, pues yo necesito aquí una papelera, eh También Para abajo Nos la podemos comprar en el Argos Va otra flash, va otra flash Aquí tirando fuegotes Aquí hay dos en... En... en largas, seguro ¿Traes en B o qué? Venga, venga Ya va el morado, a lo loco Hay uno a la derecha y otro a la izquierda Miro yo a la izquierda, miro yo a la izquierda Se habrá movido ya, eh Se ha movido Digo, estoy entrando por ventana Entra, entra Vale Les ha caído plomo del cielo Que es maravilloso No puedo pasar por fuera, Pablo, venga Tengo cuidado que hay uno tío ahí Que le puedo rajar Y me mata, es normal, y me mata Me cago en su puta madre ¿Alguien quiere esta mierda? Hiperbestia Esto claro, claro ¡FEMIGUE! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Pásamela a mí ¿Dónde está? Aquí ves Haz unos squads para que te vea No vale, ya te la paso yo ¿Quieres que te compre o...? No, no, no No, no me compre Voy a cubrir el rush de B Que tengo buen spawn No, no Uno, dos AD Dejo la bomba aquí que era en CT Uno, uno bajo oscuro ha pasado Está en Xbox Creo que hay uno ahí en Xbox Creo que hay uno ahí en Xbox Está creada por él Yo creo que no, eh ¿Ayuda? Ya está, Diego Este está aquí cubriendo No hay nadie en Xbox No, no No Tiro ahí 14 granadas Toma bomba, toma la bomba, Diego Es la vez, te he dado plomo Bueno, 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 no pasa nada No pasa nada, que yo te quito el arma Te he dado plomo, te he dado plomo Casi 13 Yo no necesito... No escuchareis el día en el que Flaver os pidió un arma Está en una próxima ronda Uno 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 en el corcho Pues Mierda, le iba a tirar un fogote Un coche es ir, eh Voy, voy, voy Mira, mira, mira Mierda Mierda Está abajo, en CT Arriba. Arriba en sitio. Arriba en sitio. ¿Dónde? Hace caso, eh. Hace caso el tío. Es que está ahí. Madre mía, vaya tiritos me ha dado, eh. A ver la bomba. Ya tiene un munguito en dobles puertas. Me ubico la bomba. Ya, ya, joder. Tranquilo, hostia. Corta. ¿Quién está? ¿Qué importa? Corta, corta. Sí, sí. ¿O ha saltado? ¿Qué ha hecho? No, no, no. Es corta, es corta. Puro yo no ha rotado. Pillo el CT, por favor. Pillo el CT. Me estoy cubriendo corta. Está un CT, está un CT. Espera, espera, que pillo un AWP. Mira el MAMB. Mira el Fraggers, mira el Fraggers. Es que el MAMB es un Fraggers, macho. Está todo sabido. Y con de estos muertos más todavía. Ahí está. Ahí está. Bajo, abajo va bien. Pa' dentro, pa' dentro. ¡Las! ¡Las! Están, están cerca. A la derecha. Salen uno por larga, creo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡88B! ¡Sal, sal, sal! ¿Quién es en la mano? Sí, me apoya, que tengo a bote. Pero das un par de tiros con la pistolita. LOL. ¡Upa! Por favor. Tiene mi bote, hijos de puta. Algo hemos armado. He venido aquí. Dios. ¿Tiene la bomba? De veznable actuación que hemos hecho ahí. ¡Que te calles, paquete! Ya sé. La he liado pardísima. Están malos. Sí, pero nada, que hemos rusado por ahí y nos ha salido mal. Teníamos que haber vuelto y ya está. Muy buena. Pablo Nieves. Arriba tienes dos con poquito, mira. Sí. Ahí está. Tirando eso por si entras en vez. Hijo puta. La habrás dejado bien... Rush medio B. ¿Qué os parece? Rush, todos al loco, medio B. ¿Quién tira la granada? Yo puedo tirar la segunda, la de FP. No, déjame tirar a mí la segunda. La tiro yo la primera mal. Vale. Yo intento tirar la primera, pero esto no hace nada muy bien. Venga, vamos a intentar tirar todos la primera. Venga, vamos a intentar tirar todos la primera. Vamos. Podría haber una plaza larga para que te vean que haga un falla. Ok, que mind me das. Jajaja. Vamos. Vamos. Tres, dos, uno. Super. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Plantar, plantar, plantar. Me matan a la riñón con... Lo que pasa es que ahora me tocará pelearme contra Monstruo, loco. Siempre es el mismo. Ah, no, Gemini. Es la auténtica salud, macho. Tengo spawn pa' larga. Pues venga. Te tiro la segunda flash, loco. All right, all right. Ohhhh. Adelante, eh. Eh, uno en coche. No la nada. Eh, eh, no la nada, no la nada. Hay uno en coche, eh. No tenéis un fogote. Y otro tío en CT, que se ha quedado ahí. Hay uno arriba, hay uno arriba. Con Scar. Me he dejado la bomba. Y la gata. ¡Ayuda, raza de cloaca! Vente conmigo, anda Scar. Me he venido por aquí atrás. Es que dan due. Ahí hay uno, otro... Estos están abajo. Está tocado, eh. Pues yo no le he... Ni le he rozado. Reto a un sitio. Prefire... detrás de la cajita. Vuelvo, detrás de la cajita. Buenísima. He, 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 he... Hacks, hacks. Minkham es de Pablo. Que le sale uno, y luego tres son ridículos. Pero el que le sale... Oye, un dropeito le podías hacer al señor patrón. Eh, una AK quieres. Toma. Ya un dropeo yo. Toma. Ahí. Vale. Y al Slaver Toma Me compráis una K Pero no llegará el día en el que pusisteis a Slaver Pedid una chaga a las bombes Esta puede ser, eh, BV Mi nivel se va más corta ¿A alguien mira bajo oscuro? Eh, yo no he visto a nadie Hay uno y medio Hay uno ¿Bajo oscuro? No, medio Dos y medio Una rusea por larga Uno rusea larga Sí, en eco Se ha larga uno en eco Hay uno abajo y uno arriba ¿Y el otro? Vamos a ir a por la bomba Aquí tiene que haber gente, eh He perdido la probabilidad de paz Con una mosca, macho Con una mosca Hostia, puta Me he matado en corte y uno Me he matado En corte hay uno, ¿vale? Ya B entre la solución Sí, tengo B No me dejes esta mierda Me está, puta basura Está chambao Está chambao Está chambao Uno Solo uno B, creo Toma bomba Y dos en la arca Mínimo La bomba para ti Prima Dos ahí se queda Un corta Un corta Voy a extraer la bomba, a ver ¡Hoy va! Hay una UB en larga No, no te la juegues, no te la juegues ¿En larga? ¿En la UBP? Sí, 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 ya está humeado Llevar la bomba para ver Larga asomado hacia ZT Pero lleva la bomba para ver Madre mía ¿Te va a matar? ¡Payote! ¿Cómo se va a jugar al bonger? No debía plantar en nada ¿Te llegué a mirar o qué? No, porque no hay No hay mierda, que la han quitado Uff, pero hay una pseudo-negep Y lo peor de todo es que cuando la ponga va a ser tan horrible que no sé ni lo que No, lo peor de todo es que me he comprado una skin de negep con Stab Track Y me la he comprado dos días antes de que la quitaran Ya, pero la van a poner otra vez y va a ser una mierda No ha pasado nadie a B, eh No ha pasado nadie a B Hay una UB y uno de cerca No ha pasado nadie a B Vale Me cago en la leche, macho Y va por B, eh Y va por B, payasa Ya estamos, como siempre No es mal que sea un noob, si no En A había 9B He matado una WEB en media, había dos, han bajado dos Hay uno en CT y uno en B Este se ha ido a B Uaah Pierda, no me pende Tirad, tirad, está en la puerta, está en la puerta Uy, vaya flash del Mambes Sin avisar ni nada Pues una flash perfecta De todo lo que hace el Mambes Felipe Tira puerta Otra puerta Otra puerta Es que buena Con la rodilla Con toda la rodilla A ver si te mueves ahora, gilipollas Vamos La has matado por la asistencia, por la asistencia del de su equipo Por la bombita que le tiraste Le ha matado la que le haya matado y punto La asistencia Mira el torete Torete 0AB, 0AB 2B 2B Hay dos tíos en larga Un tío metido en dobles puertas Si tenéis ganas lo matáis Hay uno ahí en el este Que mala es el arma ese, macho ¿Qué dices? Es maravillosa Hay uno ahí en el este Qué mala es el arma ese, macho No, Mambes Mambes Mambes, por favor Menudo fragger Madre mía Hijo de puta Por detrás creo En B En B y en CT En B y en CT En B y en CT Pero bueno No te he matado porque... Te lo perdono porque... Es una picada de antes, madre mía Pero picada de mullate, Mambes Que es que está feísimo Los dos en CT, eh Las nenas lo bailan Las nenas lo bailan El bolete sí que lo baila Madre mía dejando Te podía haber mullado ¿Y este? El otro estaba en CT El otro estaba en CT Toma Dos corazones y dos azules Uh Te lo tiraba por la bomba El otro El otro No se ha caído El otro El otro El otro Se ha caído Deberían ser de 20 minutos, no de 40. A series of... No sé, es la del Barney. Unfortunate events. Es la de Barney. Pero como Barney, o sea, es un spin-off. No, es el actor de Barney, que también es el productor de la serie y todo. Ese hombre es ahí, eh. No sé si lo sabéis. Sí. Si queréis dejar de verlo. ¡Es que el TNT este se la lío en todas! Espera, 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 que va a Granada. Hay dos, una a la izquierda y una a la derecha, y me he metido con la bomba sin querer. Regards, Slaver. ¿Y uno en corta o dónde están? Hay un tío no con AWP. Abajo, eh. En medio. Que rotos están los moquetes, macho. Tiro, tiro flash y entras. Pablo. Va, va, va. Va, va, va. Las alienas no bailan. No, hay un tío con... Hay dos ahí, eh. Ah, buen dios, macho. Hay dos ahí. Hay puto jeje. No, pues hay tres, Alejandro. Ahí. Te los haces, te los haces. Ahí sí. ¿Y el Nieves? No sé, estafa ahí de fiesta. ¡Ciego! Ahora el Nieves están aquí... El Nieves no está bien. Un poco, el Dorotax. Estaba cagando o algo. Y lo que caja sin avisar. ¡Ciego! No hay por qué darle asco a los viewers tampoco. Te muy ya no, algo. Los viewers yo creo que saben lo que es el cagar Tenia que mandar un Burofax Oye, me comprais a alguien, por favor Yo te compro una bala en tu cabeza Yo ya he comprado la otra vez A mucha gente Te compre el huevón de tu hermano Me compras huevón Uno con AWP Ese era, el C de Miguel Bueno por tu hortas ¿Estás pulseando? Ya basta con los tiritos Ya basta con la tontería Bueno y ahora Venga, remontada Remontada no va a ser por el muro inflancable de Ben Hombre, eso está claro Porque en vez somos un muro Somos inflancable Somos un muro como el de ataque a los titanes Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy dentro, locos. Toma. Aún te pacto. Aún te pacto con el diablo. Con el mismísimo diablo. No sé dónde está. Como no sé dónde está, voy a rusiar. Creo que estaba en dobles puertas por fuera, por su lado. Pues venga. Pero claro, eso puede ser cualquier cosa ahora mismo. ¿Estaba en FK o qué? No. Que dices, va a estar en FK. Estaba yendo a ver el retraso. MAPPE, míralo. Voy a hacerle que hacer bueno el MAP y me voy a comprar metralleta. Vamos a ver qué compramos ahora. Te voy a rusar medio. Posiblemente me cojan el arma esta, mira. Yo también voy con el Slaver. Yo también voy con el Slaver. Vamos a rusar medio. Son para larga, eh. Larga, larga. Larga, larga. Pero Pablo, ¿o qué? Calla. Uno por atrás, por atrás, por atrás. Por atrás, por medio. Por medio. ¿Cómo es que por atrás, por medio? Coño, pues ha venido por medio. Pues bajo oscuro habrá salido. Ay, casi le doy plomo. Le he quitado 56. Tampado contra la pared. Por tonto. ¿El gráfico dónde se está quedando? No sé. Ha habido un bug tremendo ahí. No sé cuándo te retiras, pues no hay. ¿Ey, esta arma? ¿Esta arma que me han caído aquí desde las manos? ¿Los usamos otra vez o qué? Venga. Venga, rusito por medio. Vamos por larga. ¿Dónde vamos? Venga, por medio. Por medio, por medio. Ya flasheo yo, ya flasheo yo, brothers. No, sisters. Una banda plomo. Voy abajo oscuro, eh. ¿Gente larga? Espero que ha emplastarte. ¿Dónde ha emplastado? Ha emplastado nada. A o B. No sabemos. Eso es lo bonito de nadie. Voy a mirar B, voy a mirar B yo. A lo loco. Es B, es B, es B. Hay un tío en oscuro con una escopeta. Me cago en la leche, por ir con el cuchillo. Venga, da y ves. Pero ¿y eso? Defusing the bomb. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Voy dale, voy dale, voy dale! ¡Aaaah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Va! ¡Por un puto segundo tío. Que poquito ha faltado. Hay que empezar a comprarse... Hay empezar a comprarse... El Tassel. Yo lo he intentado pero... Venga, ¿autobús por dónde? No voy a seguir al Nieves. Payaso del Manuel este que dice. Es que hemos clavado. Que se ha hecho toda la ronda con el escopete de mierda. ¡Está buen dios! ¿Quién ha sido? ¿Este? A nuestros en azul. ¿Cómo? Queda otro ahí, eh. Que vamos a destrozar el ano. Que todavía no se ha ido. Van por corta, salen corta, salen corta. Ay, que hijoputa. Uno en dobles puertas, eh. ¡Madre, Torete! Una torta apagado. Pero como no puede estar ahí la habitación secreta, macho. Pesao. Deja. Yo estaba haciendo eco, eh. Todo el mundo pide whisky. Manos ushalao este. Vamos a... Mandarle una solicitud. Vamos a hacer esto. Regalos, regalos al manbes, eh. Madre mía, madre mía. Que ruseito les va a caer a quien ve. Se da apunta a que va a ser ruseito. ¿A dónde? ¿Por dónde les va a venir? Bueno, sí, por B. Qué malísimo. Oh, sí, sí. Es malísimo. Por dios. Hasta al lado. Bueno, pues otra victoria de los flamingos ¡Hala, hala! ¡Qué bonititos le han tocado! ¡Fanchaditas! ¡Ah, tío, la mierda de la arena! ¡Fue 250 de puta mierda! Bueno, los sueguis han estado...